No quiero más fronteras, ni más limitaciones Ni seguir así, sin poder respirar No importa lo que digan, yo ya no soy la misma No voy a sufrir, hoy prometo cambiar y ser Libre, por siempre, el huracán voy a enfrentar De frente, consciente, ya nadie me podrá parar Conciente, tan fuerte, que nunca más me harán llorar Lo puedo prometer Quisiera ver mi nombre, grabado en una estrella Porque hoy decidí, que yo puedo triunfar Aunque el mundo se asombre, me quito las cadenas Hay un fuego en mí, que no puedes ahogar jamás Libre, por siempre, el huracán voy a enfrentar De frente, consciente, ya nadie me podrá parar Valiente, tan fuerte, que nunca más me harán llorar Lo puedo prometer Yo era aquella que todos podían herir Muriendo por dentro sin sentir No voy a vivir más en el ayer Refugiada en el dolor Siempre lucharé No voy a vivir más en el ayer La batalla ya gané Libre, por siempre, el huracán voy a enfrentar De frente, consciente, ya nadie me podrá parar Hago mis paletas, busco la escalera Subo sin saber a dónde vas Con todas mis fuerzas rompo las barreras Solo tengo que caminar Sin mirar atrás Sin mirar atrás Sin mirar atrás Se mirará atrás Es el momento, ahora es el tiempo de cambiar Debo lograr que todos mis sueños se hagan realidad Y dejar mis maneras, hoy voy a empezar a cambiar Voy a dejar mis miedos atrás, no quiero dejar el tiempo pasar Tantas cosas que siempre quise En buscaré mi propia verdad, no dudaré al caminar Tantas cosas que siempre quise lograr Voy a explorar y soñar Voy a explorar y soñar Hoy voy a reír, si dejo el pasado atrás sería más feliz Hoy decidí mi nueva historia escribir Y así mis propias metas cumplir y vivir Voy a dejar mis miedos atrás, no quiero dejar el tiempo pasar Tantas cosas que siempre quise En buscaré mi propia verdad, no dudaré al caminar Tantas cosas que siempre quise lograr Voy a explorar y soñar Voy a explorar y soñar Sin volver al pasado Sin volver al pasado Sé bien que triunfaré Sin volver al pasado Volaré, volaré Voy a explorar y soñar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.